Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que mire dañar Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay Los piones y arrieros toditos se fueron Ya solo quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me volgo muy triste a cantar Recordando las tardes felices Que tú y yo pasamos En aquel lugar Cuatro mil pas tan solo han quedado Que mi madre las regaba Que mi madre las regaba Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que tú y yo pasamos En aquel lugar Hay que oiga su canción Porque usted le pidió cuatro mil pas Saludos para todas mis bendiciones Aquí andamos aquí en el rancho, aquí con Doña Chuy Machuy Y en la cámara está mi primo Pablo Pablo Zavala Zavala Pérez Y aquí al fondo está Juan y Juan y trabajando Aquí en el rancho ¿Cómo le voy a oiga? ¿Qué canción quieres aparte de esa? La que pidió ahorita fue la de Cuando sal Pidió esta canción también Vamos a cantar así Cuando sal ¿A qué fue? Pues me acuerdo De un amor y que yo mude en un tiempo Hoy la miro y me dan sentimientos Sentimientos por un ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Me lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Y como el mío No lo hace allá Pues aquí venimos a cantar La doña Chuy Gracias por recibirnos en su caso La verdad para mí Me traen muy bonitos recuerdos de mi infancia Cuando venía con ella porque ella es abuela de mis primos Y venimos para acá De chiquito, de chiquito aquí venía Aquí abajo está un aguajito Allá está una pila ¿Cómo está la pila oiga? Aquí el lago está como una bucanda ¿De acuerdo Pablo? Así es, así era de abajo Una chula de tiempo Y Dios lo bendiga, que Dios le dé muchos años más de vida Y Dios los ayude Y Dios los ayude Y Dios los ayude Todo el tiempo, día y noche que esté Jesucristo unido con ustedes Así es Saludos para toda su familia, para sus hijos Este... Y la familia Hay que recordar también que esta señora Ya es la mayor de aquí en Rancho Así es De Guacaliente de Cebada Más de 100 años Sí, tiene más de 100 años ella ¿101 va a cumplir baja? 102 102 años 102 24 de diciembre Así es, aquí estamos Cantarla en vida En vida Hay que cantarla en vida Así es Ella me dijo No voy a llegar el 24 Si Dios quiere, si no voy a llegar ¿Cómo no? Ella me dice Quiero que me... Pablo dijo Cántame cuatro mil para... Cuando yo me muera No, oiga, se la voy a cantar en vida una vez Ahorita es cuando la disfruta, mira Cuando la disfruta, hay que cantar Hay que sonreír y hay que cantar En vida Hay que hacer estos regalos de música Y ahorita vamos a seguir cantando va Así es Y gracias, gracias por todo Bendiciones No, yo voy a regalar por ustedes Que estén felices Amén, amén Que no... Que andan por un camino limpio Así es Muy bonito sus palabras Un camino limpio Que no se dejen engañar Ni engañen Que vivan bien Que Dios los proteja día y noche y cada momento Así es Cada momento que estén Dios los esté protegiendo de noche y los cuide y les dé el pan de cada día El pan de cada día es el alimento para toda la familia Para toda la familia Amén Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bonitas sus palabras Gracias por la voz de la experiencia Y pues aquí estamos Aquí echándole ganas Y este Vine aquí a revivir grandes momentos Y este Ella me conoce de chiquito O sea que nací Aquí me la llevaba Aquí me la llevaba yo Así es Dios los bendiga Gracias por todo Gracias